¿Garfield? ¿Garfield? ¿Dónde estás? Aquí estás. Estoy muy enfadado contigo. Es la última vez que te lo digo. ¡Has arañado mi silla favorita! ¡Te has comido la lasaña que preparé con tanto esmero! Y ahora, mi traje favorito está hecho trizas. No intentes echarle la culpa a Odie. Él nunca haría algo así. Si comes, arañas o haces trizas algo más, de verdad que te pongo a régimen. Ahora me voy. Volveré a las cinco. Te he dejado una lista de tareas en la nevera. Acuérdate de lo que te he dicho. Esta vez voy muy en serio, Garfield. No me gustará la ver a John tan enfadado. Bueno, no es verdad, pero es lo que hay que decir. En fin, ahora voy a dedicar un poco de tiempo. Ah, es Blinky el pañaxo. Eso está mejor. Mi favorito. Un programa de cocina. ¡Odie! 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 ¿Qué has hecho? ¡John va a ponerme a régimen! ¡Y yo, 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 yo no quiero ponerme a régimen! ¡Piensa, Carfield! Tiene que haber algún modo de limpiar este desastre antes de que llegue John. ¿Pero cómo? ¡La aspiradora! ¡Odie! ¡Eres un genio! ¿Qué estoy diciendo? ¡Garfil! 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 La casa parece más limpia que cuando me marché esta mañana. No pensé que fueras capaz. De hecho, lo has hecho tan bien que tendré que encargarte más tareas. ¡Es broma, Garfield!